debí reseñarlo aún puedes hacerlo y como que o para que ellos sean que hago yo no entiendo espera una respuesta ahora sí no entendía ni madres la imagen pero con un enlace el vídeo ya entendí recordé que dije que estaba abierto a críticas a ver qué tal este es el canal número uno en subir mierda dar bruster oído es mucho oído bueno bueno por lo visto le agrado la crítica claro que puedo mejorar pero me gustó un momento mi uso del humor narración constante tono de voz hay algo anda mal bueno así es continúan las aventuras de leonard el dark bruster blanco te has visto en el espejo aunque bueno realmente no estoy seguro de la cronología no sé si esto ocurre antes o después de la máxima alianza o si todos se lo imaginaron suena legal qué tal eso una serie sobre un sujeto común y corriente a quien le dicen que es el elegido para detener los planes de un tirano que quiere esclavizar a toda la humanidad el sujeto no tiene nada especial pero con ayuda de unos guerreros debe llegar un templo donde descansa un poder inimaginable que espera sólo el elegido de la leyenda en un momento de la historia deberá pelear contra su mejor amigo que se convirtió en sirviente del villano para cumplir su objetivo es lo más estúpido que he escuchado creo que es una historia que se ha visto millones de veces mencioné que el villano quiere hacer que el reggaeton sea el único género musical en el planeta o si está teniendo su propio canon por separado bueno la serie nuevamente tiene de protagonista a leonard valga la redundancia pero esta serie está más es más bien como un día normal y sin problemas en la vida de nuestro protagonista bien debo decirlo los primeros capítulos de esta serie tienen un humor simple y algunas son aburridos y no dan gracia donde vemos a leonard hacer cosas pero por otro lado el humor de los últimos capítulos cuando la trama se entra más en leonard y sus amigos buscando algo con que hacer una serie animada para internet que se vuelva popular y que les lleve a muchas visitas para ello no tener que trabajar el resto de vida es sin duda de los mejores capítulos especialmente el último que es la piscina infernal aparte que por esta situación vemos una serie de sátiras a otros youtubers digo que tal si oye 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 que carajo quieres tengo una excelente idea para una serie yo seré el total protagonista y en cada uno de los episodios te mataré me borlaré de ti y de tu condición mostrando mi posible desequilibrio mental pendejo no sé y eso sí para el capítulo 7 que es el final de la serie pues debo decirlo todo el humor todo le da el clavo ahora hablando sobre aspectos técnicos el estilo de dibujo es agradable a la vista todos los personajes son perfectamente diferenciables uno del otro y en cuanto al doblaje pues tengo que decir que está muy bien hecho aunque bueno no es que haya demasiadas voces como pueden verlo aquí así que así es los chistes que mejor le salen a esta serie son los chistes visuales ya saben esos donde usan en los memes repito se llaman memes las caritas graciosas de internet como el me gusta o el ya valiste en los cuales apoyan a que de cada 10 chistes 5 den gracia y uno le den el clavo por así decirlo pienso que si dark se hubiese dedicado tiempo completo a esta serie tal vez hubiesen vuelto un éxito como déjeme pensar algo con el ser de referencia no sé china's and happiness show o no ya sé que no está tan lejos de perú en colombia vida pública show ah sí bueno pero no se puede vivir de internet como se ve en esta serie así que el señor dark bruster consiguió un trabajo y una novia así que la serie se canceló así que tú eres el elegido descuida me encargaré que todo lo que en lo sigue oiga tus gritos caíste del truco malvado más viejo del mundo por lo menos que 1 2 5